Y ahora vamos a analizar lo que sigue siendo la noticia del momento, las repercusiones políticas del discurso del general Avilés proclamando el alineamiento incondicional del ejército con la dictadura Ortega Murillo. Nos acompaña Asalia Solís, abogada constitucionalista, representante del sector de la sociedad civil en el Consejo Directivo de la Alianza Cívica. Buenas noches, Asalia. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo reacciona la sociedad civil? ¿Cómo se percibe desde este sector la acusación que lanzó el lunes el general Avilés en la que acusa, dice, a las ONG, no nombra a ninguna, de instigar con oficiales leales del ejército un golpe de Estado contra el presidente Ortega? Bueno, resultan por un lado lamentables y por el otro lado muy esclarecedoras porque creo que deja gráficamente cuál es la posición de la jefatura, por lo menos del ejército con respecto a la dictadura. Yo diría que están juntando su destino con el final de la dictadura. Yo creo que ese va a ser el legado de Avilés. A mí me parece, y lo voy a decir sin ninguna sutileza, las palabras de un mentiroso, porque si eso fuera cierto, eso hace un año estarían procesadas, condenadas y seguramente torturadas o asesinadas las personas de la ONG que hubiesen llegado a proponerle a alguien del ejército un golpe de Estado. Decir semejante mentira 15 meses después, cuando nosotros hemos visto la hazaña, la brutalidad con que han agarrado a las personas por tener una bandera en la mano, por gritar viva Nicaragua, la han tenido 8, 10 meses presas, han sido torturadas, han sido violadas. O sea, es impensable que un hecho que no tiene ninguna trascendencia jurídica penal, como es hondear la bandera de tu país, tiene semejante reacción. ¿Cuál no sería la reacción si alguien se hubiese atrevido a llevar una propuesta de esa naturaleza a cualquier funcionario del ejército? Yo creo que lo que ha dicho Avilés es contrario a los hechos y es contrario al derecho. Ahora, él habla por el ejército. La pregunta es, el alto mando del ejército, el consejo militar, a los oficiales de esta institución, que seguramente saben, uno, que no existió ningún golpe de Estado, que lo que ha habido es un exceso de represión de parte de la policía y los paramilitares, y por el otro lado, que tampoco ha habido ninguna conspiración cómo reaccionan o cómo se ubican frente a esta posición que está comprometiendo a toda la institución con el régimen. Precisamente el día de ayer estábamos valorando esta situación y hay una opinión alrededor de esto, que es posible que haya dentro del ejército confrontación y que esta salida de Avilés busque un cauce para evitar que la confrontación aumente. Lo que sí, si es verdad o no esto, yo creo que lo que sí queda claro es si la oficialidad profesional, si los distintos mandos del ejército van a querer quedar comprometidos con el fin de la dictadura, que igual como fue el fin de la guardia, con el alineamiento que tuvo permanentemente con el régimen de Somoza. Yo creo que estaríamos viviendo una segunda redicción del fin de unas fuerzas armadas que queda ligado a los designios ignorales e ilegales de una dictadura. Ahora, el país enfrenta problemas de seguridad mucho más graves que han sido ignorados e incluso negados por el propio general Avilés, como es la existencia de las bandas paramilitares que fueron creadas por órdenes del presidente de la República. El alegato, digamos, institucional del ejército sería el presidente es mi jefe, el presidente no me ha ordenado que toque a los paramilitares. Pero hay un problema de seguridad nacional, hay un problema de presente y de futuro. ¿Cómo enfrentará el país con ese ejército o sin ese ejército el problema del desarme y el desmantelamiento de los paramilitares? Yo creo que hay un retroceso que no debe ser ajeno a los problemas políticos que debe haber a lo interno, no solamente del ejército, sino del entorno del orteguismo. Y lo digo porque recordemos que hubo, desde mayo del año pasado, dos o tres pronunciamientos del ejército hablando de neutralidad y hablando de que se resolvieran, apoyando el diálogo político y de que las cosas se resolvieran dentro del diálogo político. Y que en algún momento plantearon que ellos podrían llegar a la mesa de diálogo a dar algún tipo de explicación. Eso fue con respecto al diálogo el año pasado y en este año más o menos hubo algunas manifestaciones sobre este asunto. ¿La alianza ha tenido algún intercambio, algún contacto con el Estado Mayor del ejército en relación a este tema del diálogo y la crisis nacional? No, no, no. En algún momento, digamos, no se llevó a perfilar nada concreto. En algún momento, como frente a las declaraciones del año pasado, como se habló de la mesa de diálogo, pues era algo que pudo haberse considerado, pero como bueno, al final la mesa se suspendió en junio del año pasado, en julio del año pasado, con la operación limpieza. Entonces, frente a esa respuesta que era hasta cierto punto una falsa neutralidad, ¿verdad? Pero fue neutralidad, pues por lo menos en el discurso. Ahora estamos viendo una cuestión. ¿Habló el jefe del ejército o habló el militante del orteguismo? Yo creo que habló el militante del orteguismo más que el jefe de un ejército, porque el ejército puede decir ese discurso de que el presidente es su jefe y que él no puede actuar sino porque puede revivir los regímenes autoritarios militares de los 60 en América Latina. Puedes hacer esa retórica, pero lo que no puedes negar es que Managua se llenaba de paramilitares. Lo que no puedes negar es que Managua sigue habiendo llenas de paramilitares o las ciudades de Nicaragua están llenas de gente que son paramilitares. O sea, existe realmente ciudadanos que no son militares que andan armamento militar. Y hay investigaciones serias que han demostrado que en la represión, sobre todo en la represión limpieza, se utilizaron armas de guerra que solamente son del ejército. La pregunta es cómo se desarma y se desmantela esa estructura. Estoy hablando en un escenario post-Ortega con ese ejército, con el general Avilés al frente del ejército, con el ejército sin el general Avilés, o se requiere de otro tipo de institución, digamos, internacional que contribuya al desarme de esas fuerzas paramilitares. Indudablemente. Yo creo que nosotros, las organizaciones nacionales que estamos haciendo trabajo de cabildeo a nivel internacional, ya sea ante los gobiernos y ante los organismos multilaterales, tenemos que llevar este planteamiento serio a los gobiernos, o sea, al gobierno de Costa Rica, al gobierno de Panamá, al gobierno de Canadá, este planteamiento serio de la responsabilidad que hay que tener en el post-conflicto del desarme de todas estas fuerzas paramilitares, porque es evidente, después de las declaraciones de Avilés, que el ejército no presta las condiciones, no lo ha hecho antes y mucho menos lo haría después, no presta las condiciones para un desarme seguro y sobre todo, o sea, sabemos que Naciones Unidas tiene organizaciones especializadas para eso. Yo creo que hay que tomar, que se debe tomar conciencia desde ya por los gobiernos. Yo creo que es un planteamiento que hay que llevar a la comisión que se ha creado en la OEA, este planteamiento sobre la responsabilidad de las fuerzas internacionales frente al desarme que debe haber en Nicaragua. La semana pasada la Alianza propuso al país una serie de reformas electorales y reformas constitucionales relacionadas con el sistema electoral. Ese planteamiento lo han compartido con, bueno, diferentes sectores del país, pero con la comisión que creó la OEA se ha discutido esto, se ha discutido con el secretario general de la OEA, obviamente hasta hoy el gobierno mantiene cerrada la comunicación y el diálogo con la Alianza Cívica. ¿Cómo van a promover esa propuesta? Precisamente el día de hoy, miércoles, estaba planteado una serie de acciones que se iban a hacer sobre qué es lo que demanda la Alianza, sobre qué es lo que debe hacerse después de la conformación de la comisión frente al discurso que dio, el informe que dio Almagro y al señor Rosadilla en el Consejo Permanente y qué es lo que corresponde a hacer eso es una cuestión que estaba pendiente para darse a conocer en estos días. Nosotros consideramos que tenemos que tener una conversación directa con la comisión y eso está previsto en el plan de la Alianza. Lo del tema de las 13 propuestas que hay en términos electorales y las 5 propuestas que hay en términos constitucionales son una base que se da a conocer que no está cerrada de hecho hay 2 o 3 propuestas de fondo que ya se han hecho desde la sociedad nicaragüense por ejemplo el tema de la suscripción popular que amerita un debate a profundidad el tema de la diputación regalada que está a partir del pacto Ortega-Alemán son demandas que se han planteado ya por distintos sectores de la ciudadanía nicaragüense y que eventualmente en este proceso que nosotros hemos llamado de construcción del consenso frente a las reformas electorales deben integrarse ¿Cómo se ubica la alianza frente a la crisis nacional que está planteada por el estado de sitio? Es decir se puede hacer reformas electorales no sabemos cuáles serán los alcances de esas reformas dependerá de la negociación con la dictadura dependerá de la presión nacional y de la presión internacional pero hay otro problema ustedes están reclamando la liberación de más de 120 presos políticos pero además hay en el país la imposición de un estado de excepción ¿se podría ir a una elección con ese estado de excepción? Bueno el jueves pasado que se presentó esta propuesta por parte de la alianza se hizo encapié en la necesidad del ambiente que debe haber debe haber un ambiente de paz un ambiente de libertad y ahí entra el papel que tiene que jugar el desarme de las fuerzas paramilitares porque el hecho que se estén perfeccionando la conformación de las fuerzas paramilitares está relacionado con seguridad con ejercer intimidación en el proceso electoral y posteriormente entonces nosotros creo que nosotros no podemos desconocer eso y por lo tanto es importantísimo dejarlo claro a la comunidad internacional y la necesidad de que haya un ambiente de paz un ambiente que permita que se hayan reuniones nosotros no tenemos posibilidades de hacer reuniones tenemos que hacer las reuniones escondidas o sea vamos a Estelí nos reunimos con 90 100 personas y hay que usar el derecho de reunión el derecho de movilización en reunión en espacio cerrado hay que camuflarse para hacer reuniones hay que hacer toda una una conspiración para reunirse para hablar de tu país y de la política de tu país o sea como que anduviera cometiendo algún delito y no ejerciendo un derecho fundamental un proceso electoral no puede darse en esas condiciones hay una aceptación en el país de que ese estado de sitio ese estado de excepción es parte de la normalidad del régimen o hay una presión nacional internacional para desmantelar para decretar la suspensión de ese estado de sitio nosotros decimos que el país no está normal y lo que hemos estado planteándole a distintos actores extranjeros o internacionales es que no se compre la normalidad del régimen que no podemos aceptar que no tengamos derecho a hacer una manifestación que no tengamos derecho a reunirnos o que miremos como normal la cantidad de policías que hay en las rotondas de Managua o la cantidad de policías que andan rondando todos los días en los municipios o departamentos del país esa no es una normalidad aceptable el país no está normal en el país hay estado de sitio y una de las cosas que está planteada en este mes de septiembre es hacer una serie de actividades para cambiar esta situación o sea nosotros no podemos no podemos aceptar que no tengamos derecho no tengamos derecho de manifestar y yo lo ubico esto con las declaraciones que dio Avilés o sea Avilés convirtió el derecho a demandar un cambio de gobierno en un delito a asumir la cuestión del golpe de estado la cuestión del golpe de estado que fue simplemente demandar que Ortega después de la masacre está inhabilitado moral y éticamente para gobernar y ese es un derecho que tenemos o sea eso no es ningún golpe de estado eso es un derecho vamos a la última pregunta sobre las fiestas patria vimos imágenes de estudiantes de secundaria con banderas partidarias cargando grandes fotografías de Ortega y Murillo hace unas semanas el gobierno había intentado apropiarse de la bandera azul y blanco se sigue criminalizando la bandera azul y blanco pueden marchar los estudiantes así como estos así como algunos andan banderas partidarias pueden expresarse los estudiantes de secundaria en las fiestas patrias y la población con la bandera azul y blanco mira ellos han querido expropiarnos del derecho de sentir empatía con nuestra bandera y el papel que la bandera de Nicaragua ha tenido en esta lucha política entonces pero las calles de Managua y las calles de Matagal pero lugares donde hemos andado reuniones no hemos visto que haya una explosión de banderas de Nicaragua en manos de la gente de la dictadura yo creo que ellos han fracasado en esa opción a mi esa fotografía de Murillo y de Ortega en el marco de las fiestas patrias me retrotrae a aquel poema cardenal pues que no es porque crean que los amamos que andan allí sino que saben porque los odiamos entonces yo creo que es una demostración de su fracaso ponernos fotos de ellos como próceres de la independencia de Nicaragua yo creo que vamos a ver en los próximos días que vamos a sacar la bandera de Nicaragua y que vamos a hacer actividad en el marco de las fiestas patrias gracias a Salia Solís miembro del consejo directivo de la alianza cívica estaremos pendientes de lo que ocurre a partir de este fin de semana y la próxima semana en la celebración de las fiestas patrias de la Comunera